Perce, ya estamos aquí. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues mira, estamos, estamos, estamos. Recién llegados de Valencia. Te veo rojo de cara. ¿Rojo? Pues esas son las luces, que domino la iluminación como nadie. Ah, pensaba. No me, como tú, como tú siempre vas por ahí, por paisajes paradisíacos y te toca el sol. Eh, verdad. Sí, ahora mismo, hoy vengo de Valencia. Ah, muy bien. Hoy ha sido un día intenso, día intenso, porque esta mañana hemos tenido un programa de radio, esta tarde hemos tenido trabajo en Valencia con un proyecto nuevo de proteína, una proteína vegetal en polvo, que está bastante, bastante, bastante conseguido. Y ahora acabo de llegar hace nada, hace nada, acabo de llegar. Así que recién aterrizado para comenzar con el directo, este directo en el que seguimos hablando de comunicación, ¿no, Merce? Sí. Hablamos de comunicación y, claro, de comunicación hay muchísimos aspectos, ¿no? El otro día estábamos hablando, por ejemplo, de la capacidad de escuchar y, además, que se note, ¿no?, que estás escuchando. Una parte, digamos, una parte, digamos, abrir la mente y la otra, pues, saber cómo comunicar, que estamos escuchando, porque eso es muy importante para ser un comunicador, una comunicadora de éxito, un formador, una formadora, o tener, pues, en las redes promocionar tu trabajo, ¿no? Y para aprender a relacionarte en la vida, ya, yo creo que ya hemos llegado a un nivel en esta sociedad que, ¿no?, lo hemos hablado alguna vez, ¿no?, que está habiendo problemas, ya nos comunicamos tanto en el mundo del mensaje de texto, del mensaje rápido, del WhatsApp, del Telegram, que suena el teléfono, ¿no?, y hay gente que tiene como fobias a contestar al teléfono, ¿no?, que suena el teléfono y es como un problema, ¿no? Y ya no te digo yo de hablar en público, ponerte delante de la gente a comunicar y a explicar o a contar algo tan personal y tan íntimo como lo que haces, que tú eres el único que lo sabe, ¿no? Pero, mira, a mí hay un, me parece que lo conté una vez en un post, no sé dónde, que cuando lees un poco aquello, las normas para triunfar en redes sociales, marca personal, comunicación, que todo esto está muy relacionado, ¿no?, te dicen, bueno, tú empiezas poco a poco, sigue a gente de tu sector, sigue a personas interesantes, comenta, publica, aporta, y poco a poco, bueno, pues cómo convertirse en un influencer, ¿no?, y yo lo miraba y pensaba, ostras, yo me acuerdo cuando era pequeña, iba todos los sábados por la mañana con mi abuela al mercado, ¿no?, y era como la cita semanal al mercado, y yo estaba pensando y pensaba, mira, esto todo lo hacía mi abuela, y no sabía nada ni de marca, ni de comunicación, ni de redes. Marca personal, ni de redes sociales, ni de marca, ¿eh? No, 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 pienso siempre, Rosario era una influencer, ¿no?, porque iba al mercado, hablaba con todos, y aparte las vendedoras, la mayoría eran vendedoras, también había vendedores, eran grandes influencers, ¿no?, o sea, yo me acuerdo que íbamos a comprar la fruta, la verdura, y la señora le decía, hoy no compres Rosario, hoy no compres esto, llévate esto que está mejor, ¿no?, y me acuerdo que a mí me daban una fruta para, prueba, le doy a la niña un melocotón para que lo pruebe, ¿no?, vamos, eso es aportar, en el fondo es lo mismo, o sea, estamos, lo que pasa es que le hemos puesto nombres distintos, lo del influencer, lo del networking, ¿no?, pero mi abuelo... Yo hoy, ostras, claro, yo hoy me reía, me reía del eterno retorno, ¿no?, claro, estábamos en Valencia en un proyecto, como te he comentado, de proteína vegetal en polvo, tal que tú luego la hidratas con agua, le das forma y te haces una hamburguesa, una salchicha, te haces lo que tú quieras, juegas con ello, ¿no? Claro, me reía porque volviendo en el coche íbamos hablando y decía, claro, es que hemos recuperado la sopa de sobre, ¿vale?, le hemos cambiado el envoltorio, le hemos cambiado el nombre, el eterno retorno, le hemos metido unos productos acordes con los tiempos, más sanos, más saludables, ¿vale?, pero al final estamos volviendo al... cojo algo en polvo, lo hidrato con agua y me lo como, ¿no? Yo a mí me ha recordado por un momento a la famosa leche en polvo. Sí, que usaba muchísimo. Yo ese es el recuerdo que tengo de mi abuela, de que ella no compraba leche, leche en brick, ¿no?, para ella no sé por qué no le gustaba, y ella tomaba leche en polvo, entonces tenía su bote de leche en polvo, se ponía agua caliente, boom, boom, tal, se echaba el café o se echaba lo que querís, se hacía su leche en polvo, es una cosa súper curiosa, ¿no? Y hoy, mientras hacíamos las pruebas, me ha venido a la mente y me he acordado de eso, hasta que al final le cambiamos el nombre, le cambiamos un poco el envoltorio, pero retomamos o vivimos en el eterno retorno de esas ideas que conforme van pasando épocas van readaptándose. Pero fíjate que además le cambiamos el nombre, lo paquetezamos, utilizamos un hashtag y entonces lo vendemos como si hubiéramos descubierto algo muy nuevo. Yo es que alguna vez lo he leído, ¿no?, de gente que lo comenta y que lo hace muy bien, ¿eh?, porque al final dices que duro que tengamos que hablar de cómo triunfar, entre comillas, en una red social cuando te están diciendo, pues, ser coherente de toda la vida, ¿no? Vas a entrar y dar lecciones al primero que pasa por ahí, primero escuchas, compartes, comentas y luego, bueno, pues vas haciéndote tu sitio, ¿no? Pero es evidente, es lo que se ha hecho absolutamente toda la vida, ¿no? Y yo creo que pasan todos los sectores, esto que decías tú de la proteína vegetal, hidratarse y todo eso, yo luego lees dietas de estas milagrosas y me acuerdo una vez te lo comenté, que estaba leyendo una dieta, está triunfando en Estados Unidos, ¿no?, y el producto tope, como si lo hubiera inventado ellos, yo lo leí y digo, esto es horchata, sin azúcar, pero es horchata, o sea, es... Bebida de chufa, bebida de chufa, el último superalimento. Sí, no, pero claro, es que es muy saludable, es que es muy saludable, el problema es el azúcar, pero bueno, tampoco pasa nada de vez en cuando, ¿no?, el azúcar, pero en sí es muy saludable, es un producto super saludable y aparte es muy... a mí me encanta, está muy rico, ¿no?, pero dices, ah, digo, en América van a venir a dar clases a... Van a descubrir la chufa y la horchata. Sí, sí, una cosa increíble. No sé, pero bueno, cuando hacemos lo mismo, ¿no?, porque fíjate que ahora, es fantástico, ¿no?, ya que hablamos del tema de comunicación, ahora habilidades sociales, habilidades blandas, hablar en público, comunicarse, inteligencia emocional... Yo siempre he tenido una duda, Merce, ¿qué son las habilidades blandas? Bueno, pues son todas esas habilidades que tienen que ver con la relación con los demás, la inteligencia emocional... Vamos, es como el software y el hardware. Y las duras son las del látigo, ¿no? Las duras son las técnicas. Vale, 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 vale. Era una curiosidad, era una curiosidad. Y que, por ejemplo, ¿no?, las habilidades... Bueno, no se llaman duras, ¿eh?, las habilidades técnicas serían, bueno, pues cuando tú cuentas cómo se cocina un arroz, ¿no?, ¿vale?, las habilidades blandas sería cómo sabes contarlo para enamorar a la gente y que se compre un arroz, ¿no?, y que se sienta bien en el arroz, que invierta en arroz... Claro, sería bueno. Qué bueno, bueno. Porque al final, fíjate, yo es algo que me he dado cuenta, ¿no?, y con los hijos pasa, ¿no? Cuando tienes un hijo es aquello de... ¡Ay, mi hijo ya anda! Y, bueno, mi hija andó muy rápido, ¿no?, pero eso pasa, ¿no? Te encuentras con una madre que tiene un niño de 18 meses que no anda y está angustiadísima por si su hijo es extraterrestre, ¿no? Y resulta que los niños tienen un margen y a lo mejor su hijo, pues, coordina mejor y otro anda, ¿no?, cada uno hace... Tiene sus cosas, sí, sí, así es. Hace cada uno lo que puede en su momento y nos obsesionamos con mi hijo ya lee, mi hijo ya anda, mi hijo tal... Y que está muy bien, pero... Y lo hacemos siempre, ¿no? Que hable inglés, que sepa esto, que aprenda esto. Y al final tenemos una sociedad de muchas personas cualificadas para hacer cosas técnicamente que ahora ya, por suerte... Bueno, vuelve a estar difícil, ¿eh? Porque te pones con lo que van las matrículas para la universidad y tienes que vender el riñón, ¿eh? Pero... No, es verdad, es que hemos vuelto a eso, ¿no? Y antes no era así, hubo una época... O sea, yo cuando a mí me tocó ir a la universidad y estudiar, en mi casa no sobraba el dinero, tampoco faltaba, pero nunca nadie pensó que fuera prohibitivo, ¿no? Y éramos una familia normal. Ahora te lo planteas y dices, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero fíjate que al final tenemos generaciones y generaciones de personas formadísimas con unos currículums maravillosos, máster, tal, y hay un montón de gente que sabe qué botón apretar. Pero hay un montón de gente que no sabe resistir la presión de cuándo apretarlo, si lo aprieta él, qué pasa si lo aprieta y sale mal, cómo se relaciona con el resto del equipo, cómo se comunica con el resto del equipo. A gestionar, a gestionar esa frustración, ahora que vivimos en un mundo súper preparado, a gestionar esa frustración de cuando sales al mercado laboral, cuando sales a enfrentarte a la vida real, que le llamamos, y ves que no todo, que las cosas no salen, que los proyectos no salen, que te rechazan en los trabajos, que en los trabajos piensas una cosa y entras y ves que es completamente distinto, ¿no? Y claro, vienen esas frustraciones, ¿no? De, ostras, si he hecho todo lo que tocaba, he hecho todo lo que se esperaba, ¿ahora por qué no tengo, ¿no? Esa famosa recompensa que se promete al final del camino. Yo creo que es súper interesante porque eso nos lleva luego, claro, porque cuando tú, es complicado cuando tú sientes frustración, cuando tú sientes que el mundo está en tu contra, cuando tú sientes que no te están dando lo que consideras que te toca, que eso ya son temas que hemos hablado largo y tendido en estos directos, claro, es súper complicado comunicarte y comunicarte de una manera coherente porque estás comunicando desde un espacio muy complicado. Claro, desde, fíjate, estás comunicando, comunicándote contigo primero, que es la parte importante, ¿no? Que esto forma parte de estas habilidades, que es la gestión emocional contigo, reconocer, porque muchas veces el problema que tenemos antes de comunicarnos con los demás es que primero no nos hemos comunicado con nosotros y no nos hemos dado cuenta de lo que sentimos y entonces lo empezamos como a disfrazar de otra historia y empezamos a proyectarlo en los demás y claro, esto desahoga cinco minutos, pero luego te multiplica el problema porque sigue el problema y tú no te has dado cuenta de esa frustración, de eso que estás viviendo y a veces el problema es que no nos comunicamos primero con nosotros, no sabemos darnos cuenta de las cosas y luego no sabemos comunicarnos con los demás, ¿no? y claro, es que es muy complicado, es que no es solo aprender a comunicarse y tener unas pautas, es que es darse cuenta previamente y por ejemplo, algo tan básico como responder en lugar de reaccionar, ¿no? que tú dices, bueno, no, pero la gente se aguanta, bueno, se aguanta si se pone triste, pero si les da un ataque de ira, muchas veces no se aguanta, ¿no? yo siempre hago la misma broma y digo, bueno, si te pones triste a las 12, pues puedes empezar a gestionar tu tristeza a las 12 y 10, pero si te da un ataque de ira bruta a las 12, a las 12 y 5 empezar a gestionarla es tarde, digamos, ¿no? porque a lo mejor ya han perdido las amistades, el trabajo y las sillas están volando por... Qué importante, qué importante es entender esa diferencia entre responder y reaccionar, ¿no? Teniendo en mente que la respuesta viene desde un espacio de neutralidad, ¿no? Desde un espacio en el cual, claro, cuando tú respondes, si tú respondes desde un sitio de tranquilidad y coherente, no estás contestando, no estás respondiendo, reaccionando, no estás... No te sientes atacado, sería la frase que creo que resumiría lo que es responder, ¿no? Y cuando reaccionas, cuando reaccionas precisamente lo que te estás sintiendo es atacado, hostigado, provocado, ¿no? Y entonces viene esa reacción, ¿no? O sea, cómo me dices esto, por qué dices esto, qué es total o esto cual, ¿no? Y esa necesidad a veces que tenemos de... Siempre digo que tenemos esa necesidad de sentirnos protagonistas de todo lo que pasa a nuestro alrededor. La inmensa mayoría de las veces pensamos que todo tiene que ver con nosotros y tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos, ¿no? Y la inmensa mayoría de las veces, por no decir todas, las cosas pasan independientemente de que estemos o no estemos, o sea, las cosas van a seguir pasando y creo que es súper curioso, súper curioso. Hoy teníamos un tema, Merce, que me has comentado, me comentas... Bueno, perdón, el tema lo teníamos para ayer, pero ayer llegué fundidísimo de Madrid, llegué fundido y me tomé la licencia de decirle a Merce, Merce, por favor, perdóname, lo pasamos a mañana que estoy cao total. Y teníamos un tema súper interesante y creo que es momento de... Vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? con el tema de hoy. Sí, yo te proponía, porque nunca lo preparamos, no preparamos nada, pero dijimos, va, un tema como estamos hablando de comunicación. De hecho, te estoy preguntando porque no me acuerdo de cuál era el tema, claro, la honestidad máxima. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Tampoco hacía falta porque había quedado muy bien y no se notaba, ¿eh? Hablamos de... No, 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 de comunicación no verbal, de lenguaje corporal. Yo te proponía este tema porque a mí me parece un poco apasionante, tiene mucho que ver, porque fíjate, a mí hay algo del lenguaje corporal que me fascina, que es que cuando tú cambias tu lenguaje corporal también puedes cambiar tu estado de ánimo. A ver, en un momento, hay que hacer un trabajo interno, pero no solamente cuando tú estabas triste y te animas de repente ves a una persona y dices, ay, mira, ahora antes iba agachado por la vida y ahora va erguido, se nota que está bien, que está mucho mejor. No, no, es que el hecho de erguirte también cambia la forma como te sientes, ¿no? O sea, modificar tu lenguaje corporal modifica tu vida. Es una realidad. Es una realidad porque, bueno, es una terapia, es como bailar, por ejemplo, también modifica tu vida, ¿no? O, fijaos una cosa, no sé si a la gente, yo lo he comprobado en mis carnes, nunca mejor dicho, pero parece mentira. La zona, la zona del abdomen, desde donde se empieza a respirar bien cuando haces lecciones de respiración profunda, ¿no? Esta zona diafragma un poco más abajo, esta zona empodera todo tu cuerpo, ¿no? Y tú dices, bueno, tanto, sí, bueno, si a alguien le han operado y le han abierto esta zona, el mes y medio siguiente se da cuenta de lo que le empodera, como que yo me acuerdo que me operaron, ¿no? Y luego, pilló en verano, luego cuando pudiera la playa, no podía salir del agua si había un poco de olas porque me tumbaban, porque tenía mi centro desequilibrado, ¿no? Me había quedado esta zona, pues, desempoderada, por decirlo de alguna forma. Y esto se transmite, es decir, no solamente cambiando tu lenguaje corporal te animas, cambias tu forma de verte a ti mismo, sino que además, además, cambia la forma en que te ven los demás, ¿no? Y yo, mira, recomiendo un libro que a mí me fascinó, bueno, hay un montón, cualquier libro del lenguaje corporal de la gran Teresa Baró, que es uno de los referentes para mí aquí en este país, todos, todos, aparte es una persona maravillosa que le preguntas cualquier cosa y te contesta, o sea, es una eminencia súper accesible y me gustó mucho un libro concretamente sobre este cambio de cómo cambiar tú cambiando tu lenguaje corporal, que es un libro de Amy Cuddy que se llama El poder de la presencia y ella habla de cómo antes de momentos complicados te vas al servicio y haces la postura de poder o la postura del héroe que es como una postura erguida y sabes aquello con los brazos de jarras un poco como si fuera Superman antes de una misión y que ella lo contó por primera vez en una charla TED y tuvo mucho éxito y luego empezó a escribir un libro y explica en el libro que la gente la paraba por la calle para decir gracias me fue bien la entrevista de trabajo porque hice la postura del héroe nada, tres minutos y que a ella le fascinaba sobre todo esto y que cuenta mucho su experiencia y es un libro muy muy interesante o sea El poder de la presencia de Reine y Cadi claro, sí yo con mi hermano la parte de expresión corporal y demás la he trabajado y tal y me lo decía ¿cuántas veces tú has visto a alguien así? y le preguntas ¿cómo estás? bien y tú ya te quedas así y dices tú bien no estás ¿te pasa algo? no no me pasa nada pero seguro sí o cuando te viene alguien así y te dices ¿cómo estás? qué bien estoy súper contento guau estoy estás diciendo tío o sea tú lo estás intentando pero vamos no lo estás consiguiendo así hombros hombros agachados estoy ¿qué va? estoy súper bien guau guau qué bien así súper bueno todo tal te quedas así mirando y dices claro no somos conscientes de de cómo influye de cómo influye esa posición ese cómo nos enfrentamos al momento nos enfrentamos a la vida ¿no? qué de qué forma disponemos nuestro cuerpo ante lo que nos está pasando no somos conscientes de cómo influye en nuestro en nuestro estado de ánimo hay una hay una cosa que me enseñó una frase que me dijo mi hermano que a mí se me cuando empecé a dar clases de expresión de expresión corporal me dejó loco me dice mira David una cosa que tienes que tener clara es que tu cuerpo está diseñado para que te sientas cómodo y si tú quieres tú quieres estar con los hombros hacia abajo vas a sentirte va a hacer que te sientas cómodo así si quieres andar con los pies abiertos va a hacer que te sientas cómodo así si quieres tener la espalda hundida tú te vas a sentir cómodo así y lo más complicado es que en el momento que quieras cambiar es cuando te vas a sentir incómodo claro con los pies porque modificamos el cuerpo claro y el cuerpo se adapta yo he pasado con los pies yo tendría a andar con los pies un poco abiertos entonces hay un ejercicio que es siéntate pon los pies perfectamente rectos con los ojos cerrados y ahora cada vez menos pero yo durante mucho tiempo notaba que tenía los pies así se anotaba yo tenía los pies rectos rectos pero mi sensación física mental era que mis pies estaban completamente metidos hacia adentro y decía o sea no puede ser ¿no? y me hicimos varios ejercicios que son muchos el de los pies cualquiera que esté viéndonos que esté sentado en una silla simplemente que pongan los pies rectos cierren los ojos y sienta sus pies y verá como si normalmente tendemos todos a abrir un poquito los pies hacia fuera al andar cuando tú los enderezas y tomas conciencia notas que tus pies están como metidos hacia adentro es una cosa muy curiosa y fíjate ahora que dices esto de los pies lo importante que es toma de tierra es decir que los pies porque aparte fíjate que esto es una expresión ¿no? tocar de pies en el suelo ¿no? a ver si tocas ¿no? como lo importante que es lo importante que es de hecho hay otra cosa que por ejemplo que yo es algo que antes reconozco que antes no hacía tanto iba por el mundo y siempre iba perjudicadísima porque siempre iba de aquí para allá andaba un montón unos zapatos cómodos lo siento y ya sé que los tacones son maravillosos estilizan la figura y no sé dónde te los tienes que poner pero yo he ido súper cargada a hacer conferencias y me he ido con mis bambas o con mis zapatitos bajitos y me he llevado los zapatos de tacón en la bolsa y me los he puesto al llegar allí porque cuando uno va cómodo andando claro porque lo ideal sería andar sin zapatos estamos diseñados para andar sin zapatos y tocar de pies en el suelo ¿no? incluso para sentir el suelo claro incluso para para soltar esa energía estática que vamos cargando ¿no? y equilibrarnos pero claro no es posible y más que nada bueno no sería posible solo ver las calles ya y el frío ¿no? y cuando tú tienes un zapato cómodo que cuando pisas o sea y pisar pisando ¿no? no aquello que toque toda la mano no la mano el pie es que lo estoy haciendo así con la mano pisando totalmente porque eso te da una sensación de seguridad necesitas tomar tierra ¿no? y cuando tú vas andando por la calle y andas cómodo tienes presencia ¿no? y los centímetros de más que te da el tacón pues no te compensan porque empiezas a ir raro ¿no? y aparte luego a nivel que importante que importante acabas de decir de la presencia ¿no? sí esa gente esa gente que o sea ¿qué pasa? la diferencia cuando alguien entra en una habitación o cuando alguien entra en una sala cuando entras en un espacio donde hay más gente muchas veces no somos conscientes pero la diferencia entre generar ese impacto de ¿no? que ha pasado que a veces entra alguien y todo el mundo hostias a ver quién es ¿no? porque entra alguien comporte entra alguien ¿vale? que entra alguien que tiene presencia ¿no? alguien que sabe hacia dónde va sabe hacia dónde se dirige tiene pues un porte un porte elegante tiene los hombros bien puestos sobre ¿vale? sobre la espalda la cabeza erguida y lo ves entre y dices y luego claro tienes este este otro tipo de personas que entran que todos hemos pasado por algún momento que entras como agitado como a ver que no me vean que no me vean cuando entre ¿no? entonces eso eso se traslada y se traduce en estados anímicos o sea el entrar con un porte cuando tú entras en un cante en un espacio en un sitio la gente te ve la gente te presta atención pero no por no por no por no por no por por quién eres sino por cómo estás entrando y lo que estás transmitiendo o sea eso lo llevamos en el ADN tú cuando entras alguien a entrar a ver esta persona tiene algo que decir ¿no? cuando alguien entra no tiene esa no transmites esa y eso ¿sabes qué pasa David? que lo hemos dicho ¿no? podemos aprender un lenguaje corporal de hecho yo he enseñado un lenguaje corporal y está muy bien pero tienes que interiorizarlo es decir puedes aprender ese lenguaje pero lo que realmente es interesante es encontrar ese equilibrio interno hacer un trabajo interno y luego que ese equilibrio se traduzca y eso que hemos aprendido del lenguaje corporal sirva para reforzarlo porque es que hay una cosa súper importante que tenemos que saber que a mí es que y lo he contado más de una vez me hace gracia porque mucha gente me pregunta ¿cómo puedo hacer para que parezca esto? bueno pues ¿cómo puedo hacer para que parezca que escucho? escucha es infalible infalible o sea se va a notar muchísimo claro tenemos que cuando se puede hacer desde la honestidad desde la coherencia desde el equilibrio interno es fantástico porque aparte el lenguaje corporal está muy ligado al inconsciente entonces todo aquello que nosotros queremos esconder nuestro lenguaje corporal de hecho hay un montón de signos de gestos verbales que se llaman precisamente delatores para eso están para delatarte ¿no? como la típica sonrisa que ¿no? claro una sonrisa si no se nos arruga esto de aquí no es no nos hemos no estamos sonriendo se sonríe con los ojos se sonríe con los ojos por eso aunque lleves mascarilla se nota si sonríe si no porque esto esto de aquí se mueve de forma involuntaria esto de aquí se mueve esta musculatura de aquí es de forma voluntaria por tanto podemos fingir aquí pero aquí no podemos fingir ¿no? y ahí y ahí se nota y siempre hay algo que nos delatará y aparte es que ni vamos ni el gran experto del lenguaje corporal podría controlar que no se le escape un poco algo y nos delate por tanto lo mejor es abrir la mente y conocerlo y saber qué es lo que estás comunicando por eso es tan importante saber lo que estás explicando y que se aprende ¿no? se aprende y se trabaja yo el ejemplo más claro lo tengo en mi familia lo tengo en mi hermano o sea mi hermano es una persona que es tremendamente nerviosa es una persona que le dan ataques de pánico es una persona que tiene muchísima ansiedad pero es una persona que en el momento en el momento porque lo ha estudiado lo ha trabajado es actor director profesor de teatro entonces en el momento que se sube a un escenario hace como que ¡vum! se pone y se transforma pero se transforma a través del trabajo o sea siendo una persona con ansiedad con tal con nerviosismo muy nerviosa muy tal es capaz de ¡pum! de llevarse a un espacio o de entrar en un espacio en el cual es plenamente consciente de lo que está comunicando de cómo lo está comunicando de su posición corporal de lo que está diciendo de cómo lo está diciendo ¿no? porque muchas veces la gente ¡no! y es que soy nervioso sí fantástico si tú eres capaz de conocer tu cuerpo de conocer tu herramienta de conocer cómo cómo te estás expresando esos nervios eres capaz de dejarlos a un lado porque ya no te centras en estoy nervioso claro en el momento que tú cambias tu postura corporal los nervios desaparecen de forma natural y te centras en el mensaje mira por ahí hablaban de de proyección claro estamos todo el rato proyectándonos y aparte tú estás leyéndote a ti mismo en el otro el otro te lee a ti pero es que nosotros somos yo siempre lo he dicho la persona que menos libros ha leído de todas las que te están viendo sabe si mientes porque no tiene que ver con un conocimiento que esté en los libros no es el la carrera ni el máster es un tema es un tema antropológico y viene porque y lo hemos contado nuestro cerebro es como el de un hombre o una mujer primitivo que millones de años de evolución claro pero pero en eso porque el cerebro es un arma de de supervivencia entonces nos está contando historias rocambolescas tristes y macabras todo el rato para que no nos fiemos para que estemos de guardia y es y es este mecanismo forma parte de esto y y un señor de las cavernas pues en siete segundos tenía que decidir si esa si esa cosa que no sabía ni ni que era que tenía delante iba a ser un aliado o un enemigo ¿no? y y nosotros funcionamos igual y por eso etiquetamos y etiquetamos al otro con nuestros miedos y vemos sus miedos como en un libro abierto ¿qué pasa? que hay veces que tú estás nervioso ¿no? eso que decías estás nervioso y te rascas y empiezas a hacer un montón de cosas y la otra persona dice que hay gato encerrado ¿no? como no mantener la mirada hay muchas personas que te están hablando y no mantienen la mirada bueno pues a lo mejor es por timidez o por nervios pero eso en lenguaje corporal si no conoces a la persona se traduce en esta persona no es trigo limpio no es clara porque no te mira pero es que no haces ni esa frase sencillamente dices no me fío y no sabes exactamente por qué ¿no? además no llegas no llegas no llegas ni a pensar en no me fío simplemente sientes algo sientes algo de sí simplemente buscas donde tienes la cartera por si acaso o sea no es que luego está la historia que como esto no llegas ni a pensar como muy bien decías no me fío es un acto reflejo es una intuición es una sensación tú no eres consciente de que detrás de esta emoción sensación hay un pensamiento y una interpretación que viene de una creencia y tiene que ver con el lenguaje corporal de la otra persona sencillamente la verdad y no sabes por qué te has echado la mano a la cartera claro y no sabes por qué te has echado la mano al bolsillo a ver si tenías la cartera claro y te dices cago con la mano en el bolsillo y lo más gracioso de eso es que la otra persona que puede ser como has dicho tímida o puede ser introvertida o puede estar nerviosa está percibiendo que tú estás sintiendo que no te fías de él o que no te fías o que no confías porque además a todos nos ha pasado y yo lo he aprendido dando clases ya en todos estos años que cuando llegas sobre todo al principio cuando empezaba estabas lo hemos hablado alguna vez estabas lanzando estás hablando de algo tal y de repente pues la típica pregunta incómoda que no te la sabes hoy en día ya no me pasa porque contestas mira no lo sé pero al principio como quieres como no sé si tienes la necesidad de impresionar o de no dar sensación de que no sabes no intentas contestarla vale y al intentar contestarla llevas un tono llevas una forma de hablar una forma de expresarte y enseguida como que pues claro bueno pues eso pues podría ser por por esto pero claro también es que si lo piensas y la gente ya se te queda mirando como diciendo joder con lo bien que ibas y ahora estás aquí y hay algo que no o sea has cambiado completamente tu forma de comunicar tu forma de expresarte tu expresión corporal tu expresión oral cambia la mirada de tus ojos ¿no? y lo más gracioso es que además yo ahora analizando clases que he dado o que he dado al principio dices o sea es que hasta la gente te miraba como diciendo tío esto no te lo crees ni tú ya y encima tú lo notas y estás notando hostia la gente me está creando como esto no me lo creo ni yo es un impostor total ¿no? mira una buena pregunta Marta Elsa nos pregunta ¿debemos confiar en lo que percibimos? es una muy buena pregunta y es difícil de contestar porque a ver el problema el problema Marta es que tú yo y la inmensa mayoría de seres humanos no hemos tenido una idea propia en nuestra vida ¿no? una vez me acuerdo que me decía una amiga porque estaba tenía ansiedad y me decía es que me dan unas ideas y le decía psicólogo ya y me decía no no pero yo controlo y yo me acuerdo que le dije no controlas nada no has tenido una idea propia en toda tu vida ¿por qué? porque desde que no nacemos nos 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 programamos ¿no? recibimos inputs y y y vamos se va instalando nosotros hablamos como por ejemplo en un ordenador ¿no? a mí me gusta mucho el paralelismo con el ordenador se nos mete un software y y y entonces a partir de ahí interpretamos todo a partir de de este software ¿no? y tenemos unas creencias ¿qué pasa? que debemos confiar en lo que percibimos bueno es que lo percibimos todo al revés para y esto lo he dicho más de una vez y mira estoy preparando una conferencia y voy a empezar así a ver cuando te levantas por la mañana y abres la ventana y miras al mundo todo lo que estás viendo es absolutamente mentira lo ven tus ojos pero en realidad absolutamente todo lo que ves desde tu familia tus amigos tus compañeros de trabajo la montaña yo tengo una montaña aquí delante por ejemplo pero puedes tener un edificio todo eso son fotones de luz y tú lo percibes como si fuera algo físico imagínate si estamos mal de percepción estamos fatal ¿no? y aparte luego hay algo hay algo como fascinante que es que nuestra percepción está modificando lo que estamos viendo en todo momento ¿no? porque esto está demostrado imagínate si tenemos la percepción equivocada que a nivel subatómico pues no habría ninguna explicación de por qué yo no atravieso paredes ¿no? porque la pared y yo somos vacío ¿no? luego alguien me dirá en las caderas no tienes tanto vacío ¿no? por ejemplo hay una cosa que siempre mirada contestando a Marta creo que es interesante a mí me gusta hacerme las preguntas porque creo que más que el buscar respuestas tenemos que buscar preguntas interesantes y afiladas ¿no? y creo que la pregunta es cuando estoy sintiendo algo percibiendo algo lo que me suelo preguntar es ¿por qué estoy percibiendo o por qué estoy sintiendo esto? ¿desde dónde? y luego esa parte de ¿de qué me hace sentir esto? o sea ¿de dónde viene esto? ¿de dónde viene esto que estoy sintiendo? porque esa percepción no viene de fuera o sea la percepción o lo que estoy sintiendo no tiene nada que ver con lo de fuera tiene que ver con lo que yo tengo dentro y ahí está esa parte de si estoy sintiendo ahora mismo repulsión si estoy sintiendo rabia si estoy sintiendo alegría si estoy sintiendo rechazo ¿por qué estoy sintiendo rechazo? o sea ¿por qué ante esta persona lo que está expresando lo que está contando me está generando rechazo? ¿qué hay aquí dentro? ¿qué programa tengo aquí dentro instalado que hace que ante esta situación sienta rechazo? lo que es importante es una interpretación ¿no? porque de la misma situación habría quien estaría riendo y hay quien está llorando a ver hay situaciones muy duras en las que la inmensa mayoría del mundo llora ¿no? pero entras en una sala y dos se ríen de ti mira yo una de las veces que más me asombró fue con mi hija ¿no? que bueno es una de mis grandes maestras y me acuerdo que una vez tenía mi hija 8 o 9 años y vino estábamos comiendo y le pregunto ¿cómo te ha ido hoy? dice he tenido clase de gimnasia y a ella siempre se la ha dado muy bien nos ha tocado hacer algo que no habíamos hecho nunca y no había manera no me salía y le digo bueno al final bien sí sí al final bien dice mi compañera tal le voy a decir el nombre se estaba todo el rato riendo de mí dice pobre pobre chica qué vida que lleva no tiene vida que se ríe de los demás ja 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 y continúo comiendo lentejas ¿vale? claro yo a su edad me pasaba esto y ya no comía ni lentejas ni nada más en todo el día y me hundía en la miseria y pensaba el mundo se ríe de mí no valgo nada ¿no? claro mi hija se río de ella no de ella sino de pobre chica me decía pobre chica es que siempre se está riendo de la gente quiere ser el centro de atención ¿no? o sea mi hija le daba pena a la otra ¿no? y yo cuando me pasaba me daba pena a mí claro la percepción y la interpretación qué importante claro porque fijaos que la emoción la emoción parece que sea como ha pasado algo y luego llega la emoción y por tanto eso me lleva a un comportamiento no, no, no es que la emoción no es el segundo paso la emoción es el final de una cadena inconsciente que no sabemos que viene de bueno pues pasa algo que a ti te hace reír y a mí me hace llorar por tanto es neutro ¿no? me gusta mucho porque esto Borja Vila Seca dice bueno gana el Barça está jugando con el Madrid gana el Barça bueno pues para el Barça es maravilloso para el Madrid es un drama ¿no? bueno la situación es neutra ¿no? entonces pasa esto y tú lo interpretas en base a tus archivos al software ese que llevas instalado desde que eras pequeño sobre todo hasta los 7 años entonces interpretas que eso es una catástrofe tan fácil como porque cuando eras pequeño y pasaba algo así en casa tu padre o tu madre te decía oh esto es terrible ¿no? y a lo mejor no le parecía terrible era una forma de hablar pero tú llevas como eso instalado y como no lo dices en voz alta y es inconsciente porque el tema está en que la mayoría de creencias si las dijéramos en voz alta nos reiríamos muchísimo porque hay algunas que son esa parte que decías es muy buena ¿no? lo típico de las conferencias o en las charlas ¿no? que hay dos personas una sentada al lado de otra ¿no? y estás tú en la fila de detrás y de repente escuchas al de la derecha y decir joder vaya tostón vaya torro que está contando este tío esto es inaguantable ¿no? y la persona que hay al lado ¿no? la de la izquierda está diciendo increíble qué forma de comunicar qué mensaje más potente cómo conecta con la gente ¿no? y tú estás detrás mirando y diciendo esta gente está escuchando cosas distintas ¿no? conferencia pero es que David es que no están viendo la misma conferencia porque la conferencia es una y la persona la está recibiendo de otra forma y es tan fácil como que bueno pues en casa se te ha educado con la mejor intención ¿eh? el 99% de las veces es con la mejor intención ¿no? lo que pasa es que dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones ¿no? también es verdad esto es bueno esto es malo cuidado con eso ¿no? fíjate lo que pasa muchas veces que una creencia que tenemos ¿no? parece que nos y eso es muy generalizado si no sufres si el trabajo es fastidio el trabajo es sufrimiento el trabajo es sobre esfuerzo ¿no? entonces muchas personas empiezan a hacer un trabajo que les gusta se lo pasan muy bien y como no están sufriendo no sienten que están trabajando y como no sienten que están trabajando porque no se sacrifican aunque dediquen a lo mejor muchas horas pero les gusta no creen que merezcan reconocimiento no creen que merezcan dinero y el dinero no llega y el dinero no llega ¿eh? es tan fácil como que vamos como esquivando ¿no? porque te han dicho fijaos que fijaos que y esto lo hemos comentado alguna vez ¿no? que el trabajo viene de la palabra latina tripalium que es un instrumento de tortura romano hoy hablábamos de eso de que al final el trabajo es trabajo si te lo pasas bien si te lo pasas bien fantástico pero no deja de ser trabajo todo trabajo tiene que tener un retorno yo hablaba porque esta semana he tenido clase a mí dar clase me flipa me alucina me encanta disfruto muchísimo ¿no? y esta semana he dado un curso sobre introducción a la química culinaria ¿no? pues yo cuando me levanté por la mañana el miércoles que fue el día de la clase yo me levanté el miércoles y dije hostia vaya coñazo ahora a las 6 de la mañana tal a las 7 sal de casa con las cosas cargadas vete para la escuela prepáralo todo luego llegué allí lo disfruté lo gocé lo bueno me lo pasé teta disfruté como un enano ¿vale? pero no deja de ser trabajo y el trabajo tiene que tener el contexto y la y la connotación de trabajo porque si no le damos al trabajo la connotación de trabajo no podemos darle al ocio la connotación de ocio claro claro bueno porque porque al fin y al cabo tiene una parte de obligación una vez te has comprometido luego puedes cambiar el trabajo si no te gusta pero tiene una parte de obligación que es que levantaste a las 6 de la mañana y resulta que estabas cansado ostras pues ahora me quedaría un rato más o o sea evidentemente evidentemente y eso y eso es importante lo que pasa que luego te puede gustar porque a mí a mí me ha pasado muchas veces haciendo formación ya que hablamos de formación haciendo una conferencia y y te lo estás pasando bien y y luego acabas y estás muy cansada y digo y parece como estoy tan cansada ¿no? si me lo he pasado muy bien si he disfrutado porque he trabajado claro sí no y aparte aparte el tema de dar formación impartir formación conferencias cansa muchísimo cansa muchísimo parece que parece que no pero pero yo me acuerdo que que yo siempre estaba haciendo siempre estaba hablando un montón ¿no? me acuerdo cuando trabajaba en la radio que hace años se habló al principio tenía un vecino que me decía bueno pero tú solo trabajas media hora a las 8 de la mañana y media hora a la 1 y media pensaba que solo trabajaba el momento en que salía por la radio es que lo que decimos también lo preparamos bueno pero eso no cansa claro todo cansa pero evidentemente pero te puede gustar o no te puede gustar hay personas a las que no les gusta nada su trabajo y hay personas a las que les gusta y te lo pasas bien que te lo pases bien significa que no canse no porque tú puedes salir el domingo con tu familia echarte unas carreras te cansas pero te lo estás pasando bien ¿no? correcto que sea que te guste no significa que no haya un desgaste un cansancio y que te guste no significa que no sea trabajo es que claro vivimos en esta sociedad en la que parece que el rollo se ve no encuentra tu pasión y dejarás de trabajar no 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 encuentra tu pasión y trabajarás a gusto las horas que estés trabajando y es trabajo y lo peor de todo es que hemos llegado al punto en el que se se ha como idealizado el encontrar esa pasión para sentir que no estás trabajando y ahí viene la frustración real de verdad porque la gente si estoy haciendo lo que me apasiona ¿por qué me cuesta levantarme por la mañana? te cuesta levantarte por la mañana porque al final es trabajo cuando llegas te pones lo disfrutas lo gozas es maravilloso pero no deja de ser trabajo y tienes que entenderlo como trabajo para poder disfrutar de los otros momentos que son ocio claro esa parte es tremendamente importante y como decían por ahí ¿no? hay una disciplina que es importante es importante para mí la disciplina es importante pero no desde la exigencia desde el maltrato a uno mismo desde el reproche desde la culpa sino desde el ejercicio de hábitos desde el autoconocimiento y la disciplina es sinónimo de compromiso claro sí compromiso contigo con una forma de hacer las cosas que yo creo que es necesaria porque aparte te da un orden y yo creo que el orden aunque sea dentro de un caos es decir no hace falta que todo sea impoluto pero tú puedes saber dónde está todo en medio del caos ¿no? pero yo creo que el orden mental es importante y la disciplina te ayuda y los hábitos te ayudan ¿no? a conocerte y es tan importante tenerlos como romperlos para cambiarlos correcto correcto súper 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 interesante y enlazándolo con con el tema de la de la expresión o de lo que lo que proyectamos cuando cuando estamos físicamente delante de alguien o físicamente delante de una cámara o físicamente delante de un grupo ¿no? conectándolo cuando tú adquieres ese compromiso por conocerte por conocer tu cuerpo por conocer qué estás comunicando la realidad es que eres consciente en todo momento de lo que te está pasando en el momento que tú pones la atención sobre lo que estás haciendo en ese mismo momento es como si se iluminase esa zona ¿no? entonces tú estás a mí me pasa a veces que estoy dando clase y de repente digo ostras tío estoy con los hombros agachados ¿no? y haces así pum te pones así pum y sigues pum pum explicando y tal ¿por qué se te han agachado los hombros? pues porque ya llevas un tiempo dando clase por lo que sea te has cansado tal y de repente dices oye ¿qué hago yo con los hombros? y te pones ¿no? en el momento que eres capaz de sentirlo claro claro porque la presencia es estar presente ¿no? de momento o sea vuelvo a mí otra vez ¿no? por eso por ejemplo el tema de la respiración es tan importante aprender a respirar respirar bien no solo por oxigenarse sino porque fíjate que se habla mucho estoy nervioso tengo ansiedad bueno respira lentamente y la gente se cree que es como para distraerte no no es que la respiración es un instrumento muy importante porque en ese momento lo que estás haciendo es que tu cerebro se conecte a esa parte donde pues se generan nuevas neuronas se generan nuevas conexiones neuronales permites la neuroplasticidad mientras que si no respiras y estás nervioso estás conectado a esa parte de la amígdala donde estás secuestrado y reaccionas no respondes ¿no? eso te permite conectar y es como un interruptor o sea la respiración te conecta a esa parte cuyos pensamientos e intuición sí que podemos seguir claro porque cuando te pones tenso incluso mira en qué momento en qué punto vivimos que nos ocurre hasta cuando nos concentramos mucho en algo nos concentramos tanto que dejamos hasta de respirar sí oye venga concéntrate en los pies concéntrate en los pies yo me río mucho con mi hermana porque me mola mucho cuando hacemos ejercicios con él concéntrate concéntrate pero respira o sea concéntrate respirando entra aire sale aire no pares de respirar ahora que dices esto David muchas personas cuando mienten no respiran o por ejemplo no parpadean y se nota mucho porque están esperando hacerlo a tener la confirmación por parte de tu lenguaje corporal de que te has tragado la mentira ¿no? es aquello de y se nota mucho que están como en tierra de nadie ¿no? conteniendo la respiración sin parpadear contándote algo y de repente dices ah sí claro ¿sabes? entonces ya por ejemplo ya puedo descansar ya puedo descansar es una cosa súper interesante a mayor nivel de tensión mayor nivel de tensión de miedo de ansia menos respiras es súper súper interesante y la verdad es que bueno el conocerlo el saberlo a ti yo creo que te abre un montón un montón de puertas un montón de puertas y un montón de posibilidades te da la oportunidad de de bueno de que de que puedas ser consciente y que puedas elegir yo mi hermano siempre me lo dice que es súper interesante que puedas elegir si lo usas o no lo usas o sea claro cuando no eres consciente de lo que estás transmitiendo con tu cuerpo no eres capaz de poder usarlo porque no eres consciente de lo que estás transmitiendo en el momento que tú haces consciente tu expresión corporal tú eliges tú eliges si quieres transmitir algo de nerviosismo si quieres transmitir algo de inseguridad si quieres transmitir seguridad firmeza si quieres transmitir compasión si quieres transmitir lo que quieras transmitir súper importante, de hecho para todos los que nos estéis viendo en mi perfil hay un enlace, hay un link en el cual si entráis os podéis descargar un regalo que hemos preparado entre Merce, mi hermano y yo un regalo en el cual os damos unas pautas súper chulas de comunicación unas pautas que bueno, esperamos que os ayuden y que os sirvan, así que si queréis, mi perfil le dais al link y os lo pone ahí el primer enlace que hay es un regalo un regalo que es un vídeo de 15 minutos en el cual os compartimos bueno, pues secretos curiosidades y pequeñas herramientas para poder aprender un poquito más sobre comunicación y sobre lo que estamos transmitiendo al mundo que nos rodea Fíjate, esto que decías es tan importante que yo siempre lo comento, bueno tú conoce tu lenguaje corporal y luego decides si cambias o no si lo utilizas o no lo utilizas y esto es tan importante que bueno, por ejemplo porque a veces dando formación sobre el tema dices, bueno pues mejor no moverse mucho desplazarse por la sala en un evento presencial y alguien te dice bueno, pero tal lo hace sí, él puede tú no de momento ¿sabes? lo hace porque 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 lo domina y como ya lo conoce y sabe lo hace conscientemente lo hace conscientemente y entonces lo convierte en su marca ¿no? es como por ejemplo esas personas que tienen una voz peculiar bueno pues una voz peculiar te puede arruinar o si lo haces consciente lo trabajas lo reconoces lo equilibras te puede hacer que solo te contraten a ti porque quieren esa voz peculiar ¿no? y convertirlo en tu marca podríamos decir ¿no? bueno pues eso hay mucha gente que lo ha hecho ¿no? incluso una persona que tiene un tic ¿no? que dices hombre pues tal como se define lo que es el hablar en público pues esta persona a lo mejor no sería la más indicada no, no porque cualquier persona tiene un valor y esa persona es capaz de reconocerlo se da cuenta de lo que está haciendo y lo convierte en su identidad en su marca de identidad ¿no? y ahí es ahí es ahí es donde nace una marca personal claro el resto el resto siempre son como digo yo son clones y copias de lo que consideramos que debe de ser una marca personal claro para comunicar tienes que hacer esto tienes que hacer hacer las marcas blancas haz esto al otro haz así exprésate así comunica así pon las manos así pon los pies así haz así haz esto hasta y es tan sencillo como venimos de serie con una con unas vamos a llamarle manías o con unas costumbres costumbres me gustan más entiéndelas reconocelas y úsalas a tu favor usa como pones tu cuerpo como pones tu espalda como pones tus hombros para decir ahora lo cambio ahora no lo cambio ahora me siento aquí creo que es súper importante esa parte merce una horita que nos ha pasado ya no puede ser ya llevamos una hora una horita llevamos justo ay pero no hemos hecho un momento marcos ostras es verdad mira Marta descubres el potencial claro es muy importante pero para descubrirlo hay que trabajar y hay que hacer un proceso de autoconocimiento porque el lenguaje corporal lleva como en paralelo y al mismo tiempo un proceso de autoconocimiento no el momento marcos es ese momento en que saludamos a marcos para asegurarnos marcos te vamos a saludar hoy al final del vídeo así que te vas a tener que pagar 55 minutos o 56 te he acordado yo si no este hombre no se acuerda no me acuerdo yo no me acuerdo hoy estoy espesito estoy espesito que el día ha sido largo hoy estoy muy espeso se me había olvidado el tema de hoy se me ha olvidado el momento marcos así que marcos te saludamos luego ya sabes captura de pantalla nos mandas el vídeo un día vamos a hacer una recopilación yo los tengo guardados de todos los vídeos de momentos marcos ah vale nos va a mandar marcos todos los vídeos de momentos marcos los vamos a los vamos a recopilar ahora que saldrá él saludando hola chicos os estoy viendo os he visto enteros y así y así y así haremos un vídeo chulo para para subir las redes sociales de marcos diciendo cabroncetes que os veo enteros os veo enteros muy bien como siempre sí gracias a la gente que nos ha visto escuchado y gracias a todos los que están aquí y bueno la semana que viene jueves si no jueves será viernes y si no miércoles ya veremos pero la semana que viene volvemos sí o sí a compartir con todos vosotros bueno este ratito hablando sobre la comunicación sobre sobre todo lo que creo que son sobre todo lo que creo que deberían ser asignaturas casi obligatorias ¿no? en en cualquier en cualquier escuela en cualquier universidad o en cualquier instituto ¿no? enseñarnos enseñarnos a comunicarnos entre nosotros y enseñarnos a saber lo que estamos comunicando así que Merce eso es un placer muchas gracias y nos vemos la semana que viene adiós hasta luego y nos vemos